Microcaps en Estados Unidos. ¿Cómo van las microcaps en Estados Unidos? Una forma fácil y sencilla de ver la evolución de las microcaps en Estados Unidos es a través de un índice. Y hoy os traigo un índice de Estados Unidos sobre las microcaps. ¿Cuál es el Dow Jones Select Microcap Index? Estoy haciendo el vídeo el 15 de septiembre de 2022 y aquí en la web de este índice podéis ver mucha información. Un poquito más adelante os voy a decir por qué me parece interesante tener estos índices y de vez en cuando consultarlos. Pondré en la descripción del vídeo el enlace, por favor si se me olvida recordármelo, el enlace a este web y a este índice en concreto. Tenemos que lo que llevamos de año lleva una caída del 15%. Eso lo podemos ver ahí, el 15%. Todos sabemos que está siendo un año complicado, muy difícil y las microcaps en Estados Unidos están cayendo. A través de este índice del Dow Jones Select Microcap Index un 15%. Aquí abajo tenéis un poquito la descripción del índice que evidentemente engloba a las microcaps de Estados Unidos con buenos fundamentales, liquidez. Bueno, evidentemente habrá un poco de todo. Pero es interesante, vuelvo a decir, tener este índice controlado para poder sacar información de la evolución de las microcaps en Estados Unidos. Vamos a ver más rentabilidades a más largo plazo. Por ejemplo, a tres años. A tres años este es el gráfico de la evolución del índice. Por un lado, ahí me agacho para que lo veáis bien, podemos ver la evolución de los precios. Aquí vemos Price, Return. Pero también podemos ver el Total Return. ¿Qué es el Total Return? La evolución del índice contando los dividendos que van pagando las empresas. Aquí vemos el gráfico, de nuevo me agacho. Pero lo importante también, evidentemente, más que el gráfico son los datos. A tres años el Total Return, lo tenemos aquí, da una rentabilidad anualizada del casi 7% a tres años. A cinco años, con el Total Return, con los dividendos, que es interesante tenerlo en cuenta, ha dado un 6,79 este índice. Un 6,79 a cinco años. Ojo, a diez años. Un 11,25% anualizado. Un 11,25% anualizado Total Return. Return, incluyendo lo que hacen los precios y sumándole los dividendos. Si nos vamos al Price, Return, solo lo que hacen los precios, el índice a diez años nos da, en vez de un 11,25%, nos da un 9,43%. Ojo, 9,43% a diez años. Luego teníamos, a cinco y a tres años, a tres años era casi un 7, a cinco era un 6,8. Pues aquí tenemos, solo con los precios, un 5% anualizado a cinco años y un 5,13, un poquito más, a tres años anualizado. Pero yo creo que la referencia es diez años. Casi un 10%, 9,4% sin contar dividendos. Contando dividendos, un 11,25% que lo tenemos ahí, a diez años. ¿Por qué me parece interesante este índice? Por varios motivos. Uno de ellos es que lleva desde 2005. Me agacho otra vez. Desde el 27 de junio de 2005 es cuando se lanzó. Es decir, 17 años de índice. No está nada mal. 17 años de índice. Aquí tenemos los tamaños de las compañías que están en la cartera. Pues la más grande, 825 millones. La más pequeña, 114 millones, 114,88. La media de capitalización de las empresas, unos 400 millones de euros. Más o menos en torno a 400 millones la capitalización media de las compañías que están en este índice. ¿Y por qué lo veo interesante? Bueno, pues lo veo interesante para tener una referencia muy clara. A largo plazo, diez años. Ha sido diez años también, hay que tenerlo en cuenta. Muy buenos. Tenemos entre el 9,5% y el 11%. 9,5% sin contar dividendos. Contando dividendos. El 11% anualizado. Más o menos estamos en lo que ha dado el SP a lo largo de su historia. Un 10% anualizado durante 70 años, aproximadamente. No está nada mal. No está nada mal. Ver la evolución de las microcaps, ver la evolución del SP y luego tomar una decisión. Indexarnos. Intentar batir estos índices. Si elegimos la segunda opción, intentar batir al índice, a la media del mercado, tendremos que invertir en empresas. En principio sería invertir directamente en empresas. ¿Y dónde podemos encontrar ideas de inversión? Pues como se pone aquí, los constituyentes, las empresas que están en las carteras de estos índices. Aquí hay muchas, muchas empresas. En concreto tenemos 165 empresas que forman este índice. En esta web, aquí, en este pantallazo, nos salen las 10 que tienen mayor peso en el índice. Pues aquí tenemos unas ideas que pueden ser muy interesantes para, por lo menos, hacer un primer análisis, darles un primer vistazo y tomar decisiones de inversión o no. Pero aquí creo que es muy interesante irnos a los índices, ver los componentes y sacar ideas, ideas de inversión. Pues aquí tenemos 10 de este índice. Por último, este tipo de índices, que ya son grandes, con muchas compañías. Bueno, pues sobre estos índices se hacen ETFs, fondos cotizados, que replican este índice. Pues aquí nos señalan a 1, que podríamos invertir. En Estados Unidos hay veces que es más complicado invertir, pero aquí tendríamos un ETF cuyo índice de referencia sería el Dow Jones Select Micro Cap Index. ¿De qué ETF se trata? Del First Trust Dow Jones Select Micro Cap ETF. Bueno, hasta aquí la idea, el índice. Que nos indica, por un lado, la evolución que podemos esperar con la media de las micro caps en Estados Unidos. Por otro lado, nos da ideas de empresas en las que poder invertir. Y por otro lado, tenemos un ETF que lo replica en el que poder invertir de manera global y de manera sencilla en este índice. Seguimos. ¿Qué os parece este índice? ¿Qué otros índices os gustaría que veamos o que nos ofrecéis para analizarlo cada uno de nosotros? Dejarlo en los comentarios que os leo. Seguimos. Fuerza de ánimo. Lo que otra. Vamos.